¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Yo? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Cómo estamos? Le dije que bien, que la luz se nos desapareció, que le estamos buscando, pero que no puede salir ya el coto. ¿Y qué dijo? Que te encarga, pero a ti. Y a ustedes también. ¡Sí! ¡Vámonos ya! ¡Vamos allá! ¡Más allá! ¿Ahora dónde está el prieco? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mira verán sin mamá, se nos andan desapareciendo! Y los de ellos y a la luz se le dieron a una casa. ¡Sí! ¡Ah! Pues allá ella, pues, sabe que no tiene que irse a alejarse y es lo primero que hace. ¡Sabe! ¡Sí! ¡Hijo! ¡Tu mamá me dijo, te encargo mucho a mi niña chavo! Yo le dije sí señora, no tenga pendiente. ¡Dale pues! ¡Oyecito! ¡Sí, pasión a la chica! a ver eso es desde el desfile a ver, espérame a ver a ver ahora vamos al 3 a ver si está vamos al 3 tómense, a ver